de inviabilidades precisamente por las complicidades de las élites mediáticas, las élites económicas, la propia dirección de la política norteamericana, de la que somos periferia, querámoslo o no, de los liderazgos del gobierno, incluso cuando tuvimos un aliado que fue Trump, la dirección de la oposición venezolana se encargó de arruinar las posibilidades nuestras por haber hecho depender la estrategia diplomática que hubiera podido tener Trump de cerco al gobierno chavista, lo hizo depender de los avatares y de las escogencias que hizo ese gobierno miserable de la mesa de unidad. Y yo creo que Trump se equivocó, pero no es que se equivocó él, su equipo del Departamento de Estado nos dejó pero desnudos en pelota, pero porque eso fue lo que le ofreció la dirección de la oposición venezolana. Ellos no están al tanto de saber nuestra historia, aunque la conozcan algunos eruditos, ellos no están al tanto de todas las trapizondas que llevaron a la élite venezolana a creer que Chávez podía ser la solución para Venezuela, y menos todavía en los 20 años, 22 años de oscura capitulación ante el chavismo. Bueno, son años de tres gobiernos, de Obama, de Bush y de, ¿cómo se llama este hombre? Obama, Bush y Clinton, que con los ahora, los seis meses de Biden, y la transición que podía haberse hecho con Trump, pero que fue con los Bolton y los Hebran y el Story, y todo eso terminaron por empantanarnos, igual o peor que los otros gobiernos. Bueno, aquí estamos, en este valle de lágrimas, lamentando nuestra suerte, que nunca pudimos estructurar una dirección de oposición alternativa. Pero la dirección de oposición alternativa, yo lamento decepcionar a la gente que ve esto con cierto facilismo. Es una cuestión de la élite, mis amigos. La élite venezolana vendió su alma al diablo hace muchos años, y lo sigue vendiendo al diablo. La élite venezolana fabricó este destino siniestro de convertirnos en un país de cuarto mundo, detrás del chavismo y de las opciones del socialismo, y de estar acompañado por esta ruindad de la miseria, de la miseria caminante esta de los cubanos, castristas, de Cuba, de Rusia y de Irán, por si no faltaran desgracias, de los chinos, que quisieron ayudar quizás para ponerse ellos en unos reales, una ventaja. El chavismo se robó todos los reales que puso China en el fondo chino. Entonces, Dios mío, pero qué desgracia es la nuestra. Esa es nuestra élite. La élite nuestra, que pudo haber conformado un país cojitranco en el pasado, resolvió, chico, más bien hacerse rica con dólares fáciles del narcotráfico y de su amistad con la guerrilla colombiana y con este gobierno de hiper corruptos chavistas agentes del narcotráfico colombiano y mexicano. Es decir, ¿cuál es la suerte nuestra a manos de esa fe de cámara que consagra la presidencia de Maduro como legítima? ¿Cuál es nuestra alternativa con esas elecciones preparadas para poner una legión de nuevos vagos a robarse a los presupuestos municipales y regionales a partir de noviembre? Esto, mira, esto es inmoralizante hablar de nuestras realidades, hablar de nuestro futuro. Qué interesante resultaría si tuviéramos otra capacidad para resolver, Dios mío, para resolverlo. Yo creo que esta tos que me da a mí es una tos de calentera por tener que defender posiciones que son tan aisladas, muy, muy, muy respetadas. Yo le agradezco mucho a los que me respetan, pero la impotencia nuestra desde el exilio y sabiendo que nuestra élite ya está tejiendo con el gobierno Biden los acuerdos que hagan viable la perpetuación de Maduro en el poder con todos estos bicharracos de la MUT como agentes y pre-ministros, entiende, de unos gobiernos de coalición futura. Eso es lo que da escrita. Pensar en el futuro nuestro, dirigido por Capelito, por Borges, por Henry Ramos, por Leopoldito y por el tal Guaidó. Esto es una historia de amargura y de dolor por los destinos de esta nación a manos de estos apandillados. Bueno, como verán, mi optimismo no es muy grande que digamos.